Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os vengo a comentar una noticia que ha saltado la semana pasada y es que YouTube está haciendo limpieza y entonces en muchos canales se está notando una pérdida de seguidores. Lo primero, no os preocupéis, es una limpieza a nivel general que está haciendo YouTube y entonces puede que la semana pasada detectaréis que habéis perdido suscriptores, que os han desaparecido suscriptores. No es culpa vuestra, no os preocupéis en absoluto, no tiene nada que ver con vosotros, simplemente que YouTube está cogiendo y todas las cuentas que no se usan, deshabilitadas, etc., las está borrando y entonces vais a notar que habéis perdido algunos números de suscriptores. Aquí, por ejemplo, cuentas famosas que tienen miles y miles de suscriptores, dicen que este en concreto perdió 30.000 suscriptores, este 47.000, vale, más o menos, según dicen en esta noticia, se está perdiendo el 1 o el 2%. Entonces, yo sí que he notado que he perdido alrededor de 20, de 20 suscriptores. Claro, yo tengo relativamente pocos suscriptores, entonces esta gente que tiene tantos, pues fijaros, han perdido 47.000, este 30.000, este ha perdido 34.000, bueno, pues podemos ver 20.000, que se han perdido suscriptores, claro, si tienes millones, miles, pues puede que el número sea más gordo. Yo que tengo 4.200, 4.300, pues he perdido 20 suscriptores, que bueno, no es lo que más me alegra cuando estoy haciendo el reto, que me van a bajar las estadísticas, pero bueno, es algo a nivel general, si os pasa no os preocupéis, le está pasando a todo el mundo y nada, solo os quería comentar que si tenéis un canal en YouTube, no os preocupéis si veis que la semana pasada perdisteis algún tipo de suscriptor, porque es algo a nivel general. Aquí podéis ver, entre el 1 y el 2% de los seguidores los está eliminando porque tienen cuentas inactivas. Entonces, bueno, que sepáis que os puede pasar, que son gajes del oficio y nada, a seguir adelante para conseguir más suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!